MENSAJE DE LOS ÁNGELES PARA TI CANALIZADO CON MUCHÍSIMO AMOR POR UNA SERVIDORA DE DIOS LIBERTAD CASTROCANO GRACIAS POR SER PARTE DE ESTA FAMILIA SAGRADA POR TU APORTACIÓN, POR TUS BENDICIONES Y ESOS MENSAJES TAN CARIÑOSOS QUE ME ENVÍAS A DIARIO PARA AGRADECERTE QUE SEAS PARTE DE MI VIDA, DE ESTE TEMPLO QUIERO QUE SEPAS QUE CADA DÍA ESTÁS EN MIS ORACIONES, EN MIS BENDICIONES Y EN MIS SANACIONES AHORA DISPONTE A RECIBIR, A ESCUCHAR Y A SENTIR AL AMADO ARCÁNGEL MIGUEL VENGO A BRIRTE LAS PUERTAS DE MI TEMPLO QUIERO INVITARTE A QUE ME ACOMPAÑES Y ENTRES EN EL DÉJATE LLEVAR POR TU CORAZÓN DÉJATE LLEVAR POR TU INTUICIÓN Y SIÉNTETE BIEN RECIBIDA BIEN RECIBIDO EN ESTE TEMPLO SAGRADO QUE ABRO PARA TI AL DECIR QUE SÍ AL DAR UN PASO HACIA ADELANTE entras en una dimensión en la dimensión de la frecuencia más elevada de Dios aquí puedes sanar tu miedo entregar tus cargas soltar tus preocupaciones limpiar toda esa energía densa que te pesaba esa energía que te mantenía en ese estado de agotamiento y cansancio estás en un momento de gran evolución de gran transformación eso te mantiene un poco inestable porque estás avanzando por vibraciones desconocidas desconocidas para ti aquí y ahora vas a vivir un equilibrio una regeneración una reconexión respira lento y profundo y entrégate a esta experiencia sin ponerle mente sin hacer preguntas el ego siempre tiene muchas preguntas y siempre tiene muchas dudas el alma tiene la certeza de ser una con Dios ánclate en esa certeza de tu alma en esa unidad divina en esa vibración elevada este templo es para ti un refugio para tu cansancio un refugio para que encuentres de nuevo la conexión la energía la vitalidad la inspiración la ilusión y la calma escucha el latido de tu corazón escucha el pensamiento que llega ahora a tu mente y escucha la voz de Dios siente el amor de Dios que te envuelve todos los ángeles y arcángeles todos tus guías y maestros todos tus seres de luz te rodean te protegen te envuelven y te acompañan en este templo tu templo de poder siente como el dolor desaparece todo lo tóxico va saliendo de tu cuerpo de tu mente de tu aura y de tu vida en ese espacio que queda está entrando la luz divina realizando el milagro que en este día estás recibiendo estás recibiendo estás aquí y ahora en el centro del universo alineándote alineándote con la salud con el amor con la riqueza en esta vibración elevada solo puedes atraer bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones muchas bendiciones ahora comparte esta experiencia hay tantas personas que la están necesitando siempre siempre nuestra bendición nuestra protección y recuerda y recuerda que aquí en este templo te estamos esperando para que vivas esta experiencia siempre que tú lo necesites te envío besitos de colores y te espero para que vivas y te espero